¡Suscríbete al canal! Una parte real y una parte imaginaria Y en esta operación hay tres números complejos Que me gustaría que los veas gráficamente a cada uno Mirá, en primer lugar, acá vamos a identificar las partes reales Y acá la parte imaginaria de cada número complejo 3i es un número que tiene cero de parte real y tres de parte imaginaria O sea que vamos a marcar uno, dos, tres Y este punto del plano o este vector asociado Te representa el número complejo 3i Bueno, ya sea el punto del plano o el vector que está asociado Que va desde el origen hasta el afijo del número complejo Que es ese punto del plano que es cero de x y tres de y Cero de parte real, tres de parte imaginaria Mirá que número complejo, tiene dos de parte real Uno y dos Y de parte imaginaria cinco Teníamos tres, cuatro, cinco Bueno, este punto del plano te representa el número complejo Dos, cinco Dos de parte real, cinco de parte imaginaria Y por supuesto que tiene un vector asociado que parte del origen Y llega hasta el afijo de ese número complejo Y uno más i, bueno, a ver Tenés uno de x, uno de i de parte real Uno de parte imaginaria uno Este punto del plano es el número complejo Uno más uno i O sea, uno de parte real, uno de parte imaginaria Y este vector te va a representar el número complejo Bueno, está asociado al número complejo Bien, vamos a la operación y después vamos a Tratar de graficar este Su resultado, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de hallar el módulo y el ángulo De ese número complejo y representarlo Después te voy a mostrar lo que es módulo y ángulo En primer lugar vamos a multiplicar por distributiva Te recuerdo algo La unidad imaginaria elevada al cuadrado es menos uno I cuadrado es menos uno Así que tenemos Tres i por dos que nos da seis i Y después más Tres i por cinco i que es quince Pero claro, i al cuadrado I por i es i al cuadrado Todo dividido uno más i Claro, como te decía I cuadrado es menos uno por quince da menos quince O sea que acá tenemos menos quince Directamente un número real I cuadrado es menos uno por quince menos quince Es un número real Y la parte imaginaria es seis i Y ahora nos queda por resolver la división Claro, ¿cómo dividimos un número complejo por otro? Es muy sencillo ¿Viste un complejo conjugado? Es la misma parte real e imaginaria Pero a la parte imaginaria le cambiamos el signo Vamos a multiplicar numerador y denominador Por el denominador conjugado O sea, por uno más i conjugado Que es uno menos i Multiplicar numerador y denominador por uno menos i Que es el conjugado de uno más i Cambiando el signo de la parte imaginaria Bueno, ahora hagamos cuentas A ver, nos queda Menos quince por uno Menos quince Después tengo Menos quince por menos i Menos por menos más Eso me da quince i Ahora hagamos Seis i por uno Eso me da positivo Seis i Y luego Seis i por menos i En primer lugar Más por menos menos Seis i por i Me da seis i al cuadrado Te recuerdo que Cuadrado es menos uno Todo dividido Bueno, acá Fijate lo que tenés acá En esta multiplicación Cuando vos tenés Una diferencia de cuadrados A más b por a menos b Esto siempre te da El primero al cuadrado Menos el segundo término al cuadrado Bueno, acá tenemos A más b por a menos b ¿Qué nos va a dar eso? El primer término al cuadrado Menos, siempre menos El segundo término que sí Al cuadrado Te recuerdo que El cuadrado es menos uno Menos uno por menos seis Que da más seis O sea que la parte real Del numerador es Menos quince más seis Bueno, menos quince más ahí Es menos nueve Vamos a la parte imaginaria Tenés Tiense i Más dieciséis i O sea que son en total Veintiuna i, ¿no? Veintiuna i Ahí está Esa es la parte Imaginaria Seis y cinco Once Me llevo una Veintiuno Listo Bueno, vamos al denominador Te dije que i cuadrado Es menos uno Claro, nos queda Menos menos uno Que es más uno Y uno al cuadrado es uno O sea que nos quedó Uno más uno Que es dos Entonces esto nos queda Menos nueve medios Más veintiun medios de i Este es el resultado Pero si vamos a darlo Como un número complejo Su parte real es menos nueve medios Tenés menos uno Menos dos Menos tres Lo hago simbólicamente Porque no lo voy a hacer a escala, ¿eh? Menos nueve medios Es menos cuatro coma cinco Bueno, esto te lo marco a escala Pero el otro no Porque no me va a dar Menos uno, menos dos Menos tres Menos cuatro coma cinco Por acá, ¿no? Menos nueve medios Menos cuatro coma cinco Esa es la parte Eh... Imaginaria Es real, perdón Y la parte imaginaria Ponele por acá Veintiún medios Bueno Veintiún medios Ahí está Este es el eje de las x Este es el eje de las y Bueno, conclusión Nos quedó Aquí ubicado Nuestro número complejo Que tiene Una parte real En menos nueve medios Y una parte imaginaria En veintiún medios Vamos a sacar el módulo El módulo de este número complejo Lo sacas utilizando El teorema de Pitágoras Porque acá te quedó Un triángulo rectángulo ¿No? O sea, nos queda Menos nueve medios al cuadrado Más Veintiún medios al cuadrado Y ahí te quedó La raíz cuadrada De la suma De los cuadrados De los catetos Y eso es la hipotenusa De un triángulo Y eso es el módulo Del número complejo Bueno, a ver Vamos a hacer nueve medios Al cuadrado Lo mismo nueve medios Que menos nueve medios Porque al cuadrado Viste, te va a dar positivo Así que da lo mismo Más Abro paréntesis Pongo veintiún medios Cierro paréntesis Y lo leo al cuadrado Bueno, eso da Ciento Eh, ya te digo Veintiún Doscientos sesenta y un medios Y por supuesto Que su raíz cuadrada La raíz cuadrada De doscientos sesenta y un medios Es el módulo De este número complejo Bueno Eh Vamos al ángulo Mira Este es el ángulo Que forma El número complejo Con el eje Negativo de las ejes En realidad El ángulo El número complejo Es este Vamos allá Este ángulo Este ángulo ¿Cómo lo puedes hallar? Tener la tangente Del ángulo Que es el cociente Entre el cateto opuesto Y el cateto adyacente O sea que la tangente De phi Es el cateto opuesto Que mide veintiún medios Dividido El cateto adyacente Que mide nueve medios No te preocupes Por el signo Porque estamos hablando De este triángulo rectángulo El ángulo es este Bueno Entonces Este ángulo Que acabo de calcular Es el arco Tangente Del cociente Entre veintiún medios Y nueve medios Claro Dos cuando se cancela Veintiún novenos No te da Hasta En la calculadora Haces shift tangente Abres paréntesis Y colocas veintiún novenos Cerras paréntesis Y ahí te quedó Sesenta y seis coma ochenta grados ¿Eh? Sesenta y seis coma ochenta grados ¿Quién es el ángulo? El ángulo es ciento ochenta grados Que es todo el ángulo llano Restado Sesenta y seis coma ochenta Bueno Hagámoslo Si a ciento ochenta Le resto Sesenta y seis coma ochenta Me da Ciento trece coma Diez Ciento trece coma veinte Ciento trece coma veinte grados Que si querés Lo podés pasar Ciento trece coma veinte Lo podés pasar A grados minutos y segundos Y te va a dar ciento trece grados Doce minutos Gente linda Este es el módulo Este es el argumento Del número complejo Espero haber sido claro Dudas, preguntas, consultas Me las sé llegar De alguna manera Dentro del canal Esto de reproducción Números complejos Hay cientos de ejemplos Y por supuesto Que nos vemos En el próximo video Chau chau Tchau Tchau Gracias.